Hola mis amigos de Youtuber, una vez más su amiga Carla, en este instante les traigo, les voy a subir un tutorial de un peinado que se llama de petatillo y lo vamos a intercalar con unas anchoas tubulares, a ver si queda, porque este cabecete como que no se presta mucho, pero esperemos que si. Si, este, lo permita, no, para que vean, que se ve muy bonito tanto como anchoas, o sea, intercalar los peinados, poco a poco les voy a ir subiendo, intercalando los peinados, bueno, empezamos para que no empiece a hablar tanto, hablar tanto y bueno, empezamos, yo aquí ya me adelanté, aquí, acerco a mi, ay, les digo que no le presta mucho este cabezote, pero bueno, me voy a apurar. Entonces, aquí ya le partí, aquí acerco, la mitad del pelo, ajá, aquí, entonces, esta, estos, este, la mitad de este cabello, de esta sección la dejamos, entonces, aquí ya se ve el petatillo. ¿No? No, ya, no está bien, sí está grabando, pero no lo muevo mucho, porque si no, por eso se va la ceña. entonces este, así fíjense bien miren esta aquí, porque lo veo esta que está arriba, no la vamos a agarrar que luego tengan mucho cuidado esta no la vamos a agarrar lo de abajo sí aquí dejamos la otra sección abajo agarramos la de abajo esta queda abajo son tres y aquí otra que son cuatro secciones entonces lo peinamos bien y aquí está que no se les pierda la sección de cabello la pueden atorar con una pinzita pero bueno para que no me tarde tanto por eso no la atoro pero ya como que te das una idea entonces la agarro y así así lo atoran como un pasador porque no se les vaya a ir bajando el petatillo ¿no? una vez más si ven aquí está la sección no se pierde la sección de cabello esta sección de cabello la agrimamos un poquito entonces esta volvemos a dejarla aquí agarramos esta nueve nueve ahí está vamos a agarrar y si se les va un cabellito o sea que ya no tiene que irse ningún cabellito porque si no ya se pierde todo ¿no? entonces así entonces lo voy a ver por acá ¿no? claro agarramos otra sección de cabellito así lo atoramos con el pasador lo atoramos vamos a agarrar de nuevo lo voy a voltear para que lo vean y ahora se puede apreciar mejor entonces aquí empezamos agarramos agarramos vamos otro ahí está y ahorita la verdad le pueden echar gel ya sea en su cabezote practicar este peinado para que se vea muy bonito entonces este pero como no traje mi gel como si aquí se me olvida todo entonces para allá ¿no? ahí está ahí quedó lo pueden atorar igual con un pasador si se dan cuenta aquí me perdió un poquito o sea no tienen que perderse porque si no se pierde un poquito ya de aquí se empezó a perder si la verdad entonces aquí ya se empezó a perder pero no importa es pura práctica ¿no? entonces como la verdad ya no había hecho este tipo de peinado pero es muy bonito el peinado ¿no? entonces lo vamos a atorar con un pasador con un pasador lo atoramos bien y ya vamos con la transición ¿sí? con un segundo bien ahora en este en este de este lado ya también igual le partí la rayita la sección que les digo para que les vayan este peinando poniéndole las secciones de cabello siempre este les recomiendo Silica Gel es este producto es muy bueno para peinar en cabezote en cabezote o en tu propia cabeza te acomoda muy bonito el cabello no lo he usado pero si me han dicho que te acomoda el cabello también para ustedes ¿no? pero este para el cabezote para que no estén jalando el cabezote y se les caiga el cabello porque de tanto peinar si se quedan se quedan calvas el cabezote y es muy bueno porque se deja manejar muy bien el cabello vuelvo a repetir mojen bien el cabello cuando hagan este tipo de peinado para que se vea más lujoso y no se les sale el cabellito uno dos tres y cuatro del otro lado igual lo hicimos de cuatro secciones entonces por eso le conté cuatro pelitos no le agarren mucho para que se vea bonito el se llama pelado petatillo con anchoas tubulares y si no me queda con anchoas tubulares a ver que tipo de le puede intercalar ¿verdad? pero hacen así y mis cabellitos ¿eh? para acá vamos a tener más porque este cabellito con una medida de soporte entonces se me se juega mucho el cabellito pero no importa así se puede ¿ok? entonces lo atoramos por el patador ¿ok? atoramos y volvemos a lo mismo peinamos en ajos ahora vamos desde aquí uno este baja y este sube dos tres y tienes que ver bien tres cuatro cuatro secciones una y cuatro secciones si ustedes hacen en primer lugar si hacen tres este cuatro secciones de pelitos entonces y a la próxima la hacen tres entonces si se van a perder mal ¿no? y no se va a ver bonito todo el peinado porque se pierde se pierde entonces tener mucho cuidado agarrar y eso aquí por ejemplo me salto un poquito el cabello bien volvemos a peinar que no se pierda la sección del cabello aquí estaba ¿verdad? por ejemplo aquí dejé un pelito que me fue peando así la dejamos por eso deben de tener mucho cuidado a la hora de peinar el cabezote o a la persona o por ejemplo este bueno para mí este peinado es para una persona una niña para una niña la verdad lo agarramos de aquí tiene que fijarse bien uno dos espero que se pueda apreciar bien tres y cuatro ok y una vez más jalamos el cabellito peinamos aquí agarramos otra sección de cabello no penas lo suben aquí al pasador la autor también ahí está volvemos a bajar el cabellito tiene que quedar bien la sección que no quede con este pelito que se nos va a ver feo volvemos a peinar eso aquí se ve luego luego uno dos tres cuatro ahí están los cuatro si le pongo más él pierde la sección ¿no? así se ve así se ve bueno ya es el último cabellito esto que ya no se pone más entonces con este cabello que tiene menos cabello mmm no se pone más no se pone más no se pone más